¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente hoy martes 5 de enero del año 2020. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares y siempre confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Tenemos mucha información que presentarles y por supuesto desde ya agradecemos sus comentarios y sugerencias que nos dejan a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. También le invitamos a visitar www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con lo sucedido con el director de Radio Darío, Aníbal Toruño, a quien la policía le allanó ilegalmente su vivienda buscando supuestamente droga. Aníbal Toruño salió al paso de esta acción arbitraria de parte de las autoridades de León y aseguró que esto es una canallada y que corresponde a una represalia por ser un férreo defensor de la libertad de expresión en nuestro país. Veamos declaraciones del periodista, director de Radio Darío, Aníbal Toruño. Habían allanado la residencia con lujo de violencia, quebrando puertas, quebrando las rejas y con un operativo de 10 a 12 antimotines y policías con técnica canina buscando drogas y preguntando por mi persona porque teóricamente ellos dicen que yo estoy vinculado a drogas. Eso le dijeron a la señora que nos ayuda y ama de casa de acá y resulta de que ella le expresó que tenía miedo por el perro. Entonces, lo que le contestó, téngale miedo a Aníbal Toruño, que es el que anda metido en drogas. Pues me parece una canallada absoluta de ligarme y vincularme a drogas. Creo que aunque no sea correcto y viole los derechos humanos, yo me siento y sí soy perseguido básicamente por luchar por la libertad de expresión y porque es un gobierno dictatorial y quiere aplastar todo esfuerzo alrededor de la lucha por la libertad de expresión. Para mí, una vez más, la bestia que agrede, que daña, que quiebra, que allana y que pasa encima de todos los derechos humanos de los nicaragüenses. Una vez más, veo un futuro gris para Nicaragua. No veo de dónde podría haber posibilidad alguna de un proceso electoral en Nicaragua con una policía que allana, que asedia, que golpea y que hace este tipo de acciones que violan los derechos humanos y además de eso me vinculan a drogas. Lo que es sumamente peligroso es decir, te están queriendo insinuar de que podrían vincularte a una acusación de tráfico de drogas. Y yo preguntaría, yo diría, los narcotraficantes en Nicaragua ya saben quiénes son. Los que manejan la droga en Nicaragua y controlan la droga en Nicaragua ya saben quiénes son. Son esos los que deben de buscar y esos son los que deben de rendir cuentas a la justicia. Ni me voy a ir de León porque esta es mi ciudad a la que pertenezco. Yo me debo a mi León. Nací en León, soy leonés y no me van a desterrar, ni me van a desterrar ni voy a salir corriendo en el exilio fuera de Nicaragua. He dicho y he expresado que mi convicción de seguir luchando acá en Nicaragua, una vez salí, no voy a volver a salir, no voy a volver a ser exiliado en Nicaragua. Voy a vivir mis últimos días luchando por la libertad de expresión por lo que yo creo, junto a mi gente, junto a mis muchachos, junto a toda esa gente que sí lucha todos los días por esos ideales y principios que tenemos los nicaragüenses y que tenemos en Radio Darío, por supuesto. Muy bien, eran declaraciones de Aníbal Toruño, él es director de Radio Darío y está denunciando el allanamiento ilegal que sufrió en su vivienda la tarde de ayer de parte de autoridades de la policía en León. Por supuesto, también nosotros expresamos nuestra cercanía y solidaridad para con el colega periodista Aníbal Toruño. Vamos a continuar con más informaciones. Hoy en estudio tenemos a un invitado muy conocido por la sociedad nicaragüense. Hablamos del joven Lester Alemán, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, que pertenece a su vez a la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. Recientemente se ha visto una campaña que se ha lanzado en redes sociales que ha resultado un poco polémica porque hay quienes aseguran que ya están figurando los candidatos que pudieran ser en relación a las próximas elecciones del 2021, si es que acaso hay y se realizan tal y como está previsto. Con Lester Alemán abordaremos, además de esta polémica campaña, la visión de la juventud de la Alianza Cívica en relación a lo que pudiera ocurrir con los comicios en 2021, en noviembre próximo. Muchos ciudadanos están demandando condiciones previas para estas elecciones. La comunidad internacional también está presionando, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado de parte de las autoridades de gobierno que demuestren una voluntad clara y política para ejercer estos cambios. Lester Alemán, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en Noticias 12. Gracias Marco, gracias a los amigos televidentes que sintonizan en su noticiero. Lester, iniciemos con la campaña que ayer causó mucho revuelo en las redes sociales, una imagen donde sale Daniel Ortega y sale tu persona también y hablaban de un versus. ¿Qué significa esto? ¿Hay una pre-campaña electoral de la Alianza Cívica? Esta campaña es muy corta, se pretendía hacer en redes sociales y va a continuar, no únicamente con mi figura, sino con los distintos miembros en la Alianza Cívica, no considerándonos candidatos, sino como aquellos rostros de opinión y sobre todo liderazgos nacionales o reconocidos por la sociedad civil y sociedad en general, como también aquellas personas que de su gremio o sector han estado enfrente, en este caso los médicos, los maestros, personas de liderazgos locales, departamentales o municipales, que muchos de ustedes van a conocerlos o que los conocen en sus localidades y van a ponerse al lado de lo que consideramos el adversario que pretende Nicaragua vencer en este año 2021. Considerar pues que esta no es una campaña en la que me impongo una banda o que se perfilaba ya a las personas que estuvieran del otro lado de la imagen para un puesto de elección popular. No, no ese es el sentido. Si bien ustedes pueden leer el hashtag de abajo, es contra la ley de la guillotina, ¿verdad? Aquella que pretende inhibir a los opositores. Entonces es una respuesta a la estrategia de Ortega. ¿Verdad? Esto conscientes de que nosotros no podemos, como opositores y en algún momento dirigentes de distintas organizaciones, jugar tras las estrategias ni los cálculos de Ortega. No apostemos a eso. Es decir, hay que salir de la narrativa derrotista, simplista, abstencionista, de que considera que como Ortega no muestra una voluntad para aperturar el proceso electoral, entonces la oposición debe regresarse a su casa. Y se convierte el tema electoral en un tabú. Todos quieren ir a elecciones, pero no todos lo quieren nombrar. Entonces, ¿por qué a Nicaragua vamos a andarle con medias tintas? Es decir, hay que hablar del proceso electoral sin desatender la antesala. En este caso, las reformas electorales, las garantías de los derechos a los nicaragüenses y sobre todo la libertad de los presos políticos que día a día, Marcos y amigos televidentes, se trabaja bajo distintas gestiones. Ustedes no se imaginan cómo se ha hecho de todas las medidas posibles, por intervención por un lado, por otro, mediando desde la comunidad internacional para procurar la libertad de todos los presos políticos y que, por sobre todas las cosas, cese el hostigamiento a los escarcelados y a los familiares y a los periodistas, a los cuales yo también me uno en solidaridad, a don Aníbal Toruña, a todo el equipo de Radio Darío, como también a Noticias 12 y a todo su equipo, pues por supuesto por el hostigamiento que tienen por parte de la dictadura. Pero al final de cuentas estamos entonces en un plazo que la OEA le da a Ortega a mayo para hacer reformas. El emisario del régimen, antes de despedir el 2020, anuncia que habrán reformas electorales y que tendrá que haber una negociación. Entonces, desde ahí vos estás viendo y lástima que en algún momento, y por no darle tráfico, no podemos ver tanta campaña que tiene el sistema o el aparataje oficialista. Es decir, ellos ya dan por vencedor a Ortega en un proceso electoral que nombran también aún con reformas que van a barrer a la oposición. Entonces, si el régimen está preparando esa narrativa, ¿por qué la oposición va a quedarse dormida en su narrativa? Es decir, el país espera más de la oposición. ¿Ustedes creen que esta campaña que han lanzado ha tenido el éxito que ustedes esperaban? Te pregunto esto porque no podemos obviar los comentarios negativos que se virtieron en redes sociales, en las distintas plataformas, incluso porque hablaban de que, tal y como mencionabas anteriormente, vos eras el candidato, o sea, para la presidencia como también para un cargo de elección popular a través de una diputación. ¿Fue un éxito esta campaña o tuvo falla, tal y como todo el mundo lo está señalando? La campaña continuará por más de diez días, en este caso con distintos rostros. En algún momento ya se tiene todo programado desde que se planificó. Saldrían las marchas, saldrían personas fuera de las cámaras, etcétera, que se dispusieron a participar en esto. Pero se tenía un cierto cuidado, porque muchas veces dicen, ¿por qué no pusieron otros rostros que la gente no conoce? Pero es que no todas las personas están dispuestas a poner su rostro en algo público y confrontativo, como lo es esta campaña. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente con las personas que tienes el alcance, no arrobándonos el sentido de que solo la estructura es la oposición, sino considerándonos que son una de las tantas, pero digamos que tiene una notoriedad en, sobre todo, proponer. Redes sociales, hay que valorar el sentido del rechazo, la crítica y la demanda o exigencia de más, de más acciones. Considerar, obviamente, la reprolimentación que hacen los usuarios en redes, pero también considerar que detrás de los usuarios muchas veces los perfiles no son meramente legales. Entonces, a partir de ahí, pues no desatendés el rechazo que haya, pero tampoco privás de continuar una estrategia que pretende, como a viva voz lo dice, es como Ortega, aquí hay oposición que no tiene miedo. El mensaje es directo. Lester, ¿vos aspirás a un cargo público? Mira, yo la primera aspiración que tenía, ya la cumplí, ya me gradué, finalicé mis estudios de la universidad, de mi carrera, y eso era como una dificultad, aún para nombrar las aspiraciones que puede tener un joven nicaragüense. ¿Por qué? Porque lo primero que piense, pero continúa haciendo bachiller y en este país necesitamos mayor preparación, etc. Pero logré finalizar mi carrera. Así que yo sí pretendo apoyar a Nicaragua en el espacio en el que yo considere necesario y sobre todo donde yo me sienta útil, no en algo que no tenga la capacidad para hacerlo. ¿En una diputación estamos hablando? Yo estoy hablando más allá de eso. Es decir, no es ni presidencia ni diputación mis ansias, pero sí algo que pueda funcionar hacia Nicaragua. Pues en este caso, en la campaña hay mucha utilidad de personas con conocimientos de comunicación. Pero sí hay algo que existe interés de lograr el proceso de democratización en Nicaragua, lograr las exigencias que nos han hecho como dirigentes, como líderes notables y sobre todo pues considerar que hemos hecho un buen trabajo. Eso te estoy hablando cuando consigamos la libertad, por supuesto. Ahí nos podemos hablar de que si se hizo o no el trabajo necesario. Y partir de eso a una mayor profesionalización, pero obviamente mayor profesionalización me demanda a mí también tener aspiraciones, como todos los nicaragüenses, a un cargo de elección popular. Siempre y cuando yo cuente con un respaldo. Y con esto quiero añadir algo para que no se malinterprete. Muchas veces aquí se ha privado de que los jóvenes no podamos aspirar. Y eso creo que abril 2018 lo cambió. Es decir, si demandamos lo nuevo, demandamos el cambio, pues el cambio no se hace bajo el mismo ritmo que traíamos antes del 2018. Entonces creo que eso es una apertura. Esto no quiere decir que esté detrás del hueso. Esto no quiere decir que esté yo peleando el pedazo del pastel que queda. No, no es eso. Ni que tampoco me esté pestando el circo de Ortega. Porque quiero enfatizar en algo. El proceso electoral es el escenario que se ha definido para superar la crisis. Pero no es la finalidad. Al final de cuentas, si se obtiene la victoria en el 2021 como oposición, que es la que tiene que contestar lo que Nicaragua aún no tiene, a partir del 2022 es el mayor reto. Construir Nicaragua. Lester, ustedes han promovido salir a votar en caso de que existan elecciones en este noviembre del 2021. Han dicho vayan a renovar su cédula. Y hablo de toda esta campaña que han lanzado ya de forma más directa para la sociedad a través de redes sociales. ¿Se puede pensar en elecciones realmente cuando Ortega no ha mostrado voluntad de reformas electorales, cuando todavía no hay liberación de presos políticos? Y recojo estos comentarios justamente de los comentarios que nos dejan en las redes sociales, porque son una de las preguntas. Es decir, la ciudadanía se va a las calles para demandar justicia, libertad y democracia. Pero hasta ahora no ha habido ni un poco de voluntad del gobierno. Aún así, ¿ustedes están motivando a la gente a salir a votar? Creo que nuestro mayor adversario, además de Ortega, sería el abstencionismo. Porque es como permitirle la endigita o el porche o el portón abierto para que Ortega haga y deshaga en los próximos comicios. Al final de cuentas, a la comunidad internacional se le ha pedido que presione para reformas electorales. Y la presión continúa, la presión se moviliza en ese sentido. Pero ven que una oposición va y se retira a su casa únicamente porque tiene una ley que puede inhabilitarlos. Entonces, creo que aquí el compromiso está de que como oposición le contestemos al país. Una ley no va a inmovilizarte. Si entonces Ortega pretende inhabilitarte, hay más personas capacitadas para asumirlo. Y yo, por estar inhabilitado, no me tengo que ir y regresar a mi casa y decirle eso es un circo únicamente porque no fui yo. Pensar en elecciones en este contexto, bueno, nosotros desde aún como jóvenes, un movimiento político joven que estamos obviamente impulsando la mayor participación de la ciudadanía, estamos muy conscientes de que la defensoría del voto debe empezar desde ya. Porque el plazo hasta mayo fue puesto para Ortega, pero no para la oposición. Y yo no puedo permitir que mi adversario me haga campaña a mí. Entonces, es decir, la narrativa para empezar este año 2021 debe ser el proceso electoral creíble, con confianza y con seguridad. Llamar a la población a que busque su cédula, a que procedamos a la cedulación, llamar a la población a la mayor conciencia de que el voto va a significar el cambio de vivir o morir, es también un compromiso y el liderazgo que puedes notar de que estamos conscientes de que el escenario es decisivo y no podemos nosotros permitir que Ortega pueda inmovilizar a la ciudadanía que tanto lo pretende. Entonces, al final de cuentas, esta campaña que como aún impulsamos, la defensoría del voto, la participación, hemos hablado de que el gallo está desplumado y en la urna es el último, como las últimas plumas que le quedan. Entonces, es transformar aquella victoria que pretende el Frente Sandinista ostentar sin un comicio y la oposición no puede quedarse atrás. Es decir, nosotros no podemos, por más que veamos que el contexto es hostil, negarnos a la realidad. Y la realidad es un proceso electoral muy reñido, difícil. Obviamente no voy a hablar de un escenario de castillos en el aire, pero sí consciente de que la liberación de los presos políticos es prioridad y el tema de las reformas es prioridad. Pero mientras vos estás demandando el proceso de reformas electorales, debes estar creando tu narrativa para convencer al 70% que todavía está indecisio. ¿Cómo ir a elecciones? ¿Cómo pensar en un proceso electoral, aún sin reformas, tal y como lo has mencionado? Cuando, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿cómo va a ir una oposición dividida a enfrentar a un Ortega que se ha mantenido firme en el gobierno y ha hecho hasta lo imposible para mantenerse en esa silla presidencial? Es estar preparado. Más allá del ir, es estar preparado al proceso de reformas. ¿Aún dividida la oposición? Ahora yo estoy consciente de algo. El año 2020 fue el proceso de los codazos en distintas organizaciones. Al país le queda más claro cuántas organizaciones hay y cuáles son las potables un proceso de unidad. La unidad yo siempre he sido y tengo la convicción clara al momento de la unidad es con compromiso y bajo qué términos. No es la unidad bajo el principio moral de que todos tenemos que estar unidos porque puede haber unidad liberal, puede haber unidad de la disidencia sandinista, puede haber unidad de los distintos colores. Al final de cuentas puede haber unidad con un solo color. Entonces, al final de cuentas la unidad, más allá del discurso, debe ser la acción. Perfecto. Iniciemos a aislar en algo. La oposición tiene la responsabilidad de aislar a partir de la propuesta de reformas electorales. Un punto de coincidencia. La segunda son las exigencias de lo urgente. La liberación de los presos políticos, el restablecimiento de los derechos y garantías. Y el tercer punto es el escenario. Al final de cuentas vos no podés tener a organizaciones que no están empujando el mismo escenario. Si hay organizaciones que no creen en el proceso electoral, no van a estar con organizaciones que sí creen. ¿Y ustedes han identificado este tipo de organizaciones? Sí. En realidad ya hay personas que se han unido a esta convocatoria que se hizo en el año 2020 para presentarle al país una propuesta que en el tiempo demostró que no era suficiente, no logró aglutinar, no logró la presencia territorial y no logró abanderiar la narrativa de triunfo, de esperanza hacia el país. Y lo podemos ver, pues ni en las redes sociales se logró conectar las siglas, no se logró conectar ni el nombre. Las personas siguen nombrando a las organizaciones de forma individual. Entonces eso te quiere decir algo. Esas organizaciones que se han identificado de forma individual tienen el compromiso de hilar a partir de lo que es común, de lo que las coincidencias nos dan sobre la mesa. Insisto, el tema de las reformas electorales, la primera coincidencia, que tiene que aperturar en este primer trimestre la creación de la alianza electoral. Entonces la alianza electoral debe presentársele al país en este primer trimestre y bajo eso estamos trabajando. Entonces estamos trabajando tanto nosotros como a otras organizaciones que ya están conscientes de que lo que crearon no fue suficiente. Esta alianza electoral, obviamente, luego tiene que presentarle al país lo que sería el segundo paso para hilar y es el proyecto de gobierno alcanzable, real y aterrizado. No es prometerle a Nicaragua más pan y más circo, porque de eso estamos cansados. Y luego de eso, el tercer paso es el mecanismo de selección de candidatos. Aquí no puede existir la cultura del dedazo, ni en los territorios ni a nivel nacional. Es por ello que debe existir un mecanismo alcanzable en el factor tiempo para seleccionar esos candidatos. ¿Hablamos de elecciones primarias? Entonces hablemos de posibles elecciones primarias y métodos de encuesta y métodos de simpatía, métodos internos también de elección, etcétera. Pero que la ciudadanía esté consciente de cuál es ese mecanismo y el por qué. Y sobre todo, sin desaprender el respaldo que tenga el país. ¿Han tenido ustedes algún tipo de acercamiento con algún partido político que esté legalmente instituido? Porque hay organizaciones que buscan participar en elecciones, buscan hacer propuestas distintas a las que ofrece el FSLN en el poder, pero son movimientos de que a la hora de una elección no tienen una casilla donde participar. Ustedes han tenido acercamiento PLC, PRD, Cporelle, el Partido Conservador o algún otro. Al final de cuentas, no hay una casilla pura, limpia y sin mancha. Todos tienen factura con el país y lo hemos nombrado. Pero los tiempos parecen que los vehículos, hacen parecer que los vehículos se están parqueando, ¿verdad? Para que puedan ser ocupados. Entonces, en este caso, el PLC es un vehículo inseguro, ¿verdad? Por los últimos acontecimientos que sufrió el partido. Al final de cuentas, nosotros como jóvenes y también organizaciones que están conscientes de que hay que buscar un vehículo para llegar a su destino, vimos el control total que hubo en el partido, las maniobras que hubo y al final de cuentas es un vehículo que te puede llevar a otra ruta que no es la que deseamos. O levantarse y llevarse al tendido. En cualquier momento. Es una cuestión tan simple como esa porque quien tiene personería va a pagar la fiesta. Luego tenemos a Cporelle. Cporelle es un partido que cerró el año y aperturó el año con un discurso, a buena hora, más conciliador. Y un discurso de un llamado a unidad. Unidad bajo la propuesta de reforma, la unidad hacia los sectores que son opositores en este país. Que es bastante coincidente con el de ustedes. Y es bastante coincidente con el nuestro. No quiere decir que ya hayamos seleccionado una casilla, pero estoy sopesando cómo están esos vehículos. Y luego el PRD, un partido del pastor Saturnino de ese rato, que carece de presencia territorial, pero que tiene personería jurídica. Entonces al final de cuentas tenemos esos tres vehículos porque el resto yo iniciaría a nombrarlos como los vehículos no confiables. Entonces de estos tres al final de cuentas vos tenés a Cporelle, quien tiene la presencia territorial, el reconocimiento y sobre todo la capacidad y disposición de permitirle a las agrupaciones nacientes en abril del 2018, tener la capacidad de liderar dentro de la estructura partidaria la estrategia para la salida electoral. Conscientemente de que la población lo que ha demandado es lo nuevo. Bueno, lo nuevo en este caso, si el vehículo es usado y le tiras un bañito de pintura, le pones un nuevo chofer, lo bañas, lo lavas y luego le pones todavía un olor, un aroma adentro del carro, sabes que el vehículo tiene otra pinta. Entonces, partiendo de esa metáfora, o entiéndanos ustedes como una forma muy sencilla de explicarle lo que se pretende hacer, se tiene que elegir la casilla que pueda verse apta para ir contra el sistema o el aparataje del Frente Sandinista. Conscientemente de que todos estos partidos que he mencionado han tenido sus facturas pendientes con Nicaragua. No estoy eximiendo a nadie de responsabilidad, pero tampoco voy a ser moralista por el momento de decirlo y voy a buscarlo más pulpo y santo. Entonces, pero yo insisto, ¿qué tiene de diferente entonces del año 2020-2021? que el partido político que se elija o los partidos políticos que firmen la alianza electoral, quieren ser más de uno, no tienen que hegemonizar la propuesta. Es decir, no tienen que controlarlo al 100% la propuesta. Porque si no, entonces ahí es donde está el miedo de todos, hasta de los mismos usuarios de red social. El partido va a controlar los candidatos, el partido va a controlar cómo se cierra la fiesta, el partido va a controlar cuáles son las listas de los fiscales. El partido va a tener el control absoluto. Entonces, eso creo que son los términos de negociación con cualquier vehículo que vaya a seleccionarse. Insisto, todo este ABC que he presentado, la alianza electoral, asimismo el plan de gobierno, la selección o mecanismo de candidato y ya establecer que vamos a un proceso electoral consciente de qué reforma va a dar el sistema y luchando siempre por la liberación de los presos políticos, tiene que estar antes de mayo. Entonces, Lester, según todo lo que has dicho, al final la oposición está con los brazos arriba porque unidad no hay en la oposición, hay presos políticos, no hay reformas electorales, no se sabe que Casía puede llevar a la oposición al poder. Es decir, esto está desde cero. Y a lo que la única diferencia entre el 2020 y el 2021 es que el tiempo se está acabando. Ya quedan pocos meses para que realmente se decida una posición frente a un gobierno que ha mostrado mucha fortaleza. Soy creyente de que, como todo es típico en nosotros, a última hora se pega el trabajo de la universidad. Es decir, a última hora comenzamos a trabajar y a hacer las cosas necesarias. Y esto no quiero menoscabar la inteligencia de los nicaragüenses. Pero sí estar consciente de que la unidad va a ser en base a compromisos y en términos. Porque más allá del espíritu que se pretendía hacer, por ejemplo, en 1990, que mucho se repite, en 1990 eran partidos políticos que se pusieron de acuerdo cuál era el que iba a liderar y cuál iba a ser el candidato, etc. Hubo un mecanismo de negociación. Entonces, esto la oposición lo necesita en este primer trimestre y sobre todo el proceso de definiciones. Posiblemente de aquí a tres meses ya nosotros estemos nombrando o perfilando cuál es la casilla que se seleccionó. Porque más allá de ser temerosos con el qué dirán en redes, la población lo que necesita saber es, al final de cuentas, cuál es la opción. Porque más allá de estar luchando en redes por el qué me dirán, es presentarle al país que la oposición es altamente capaz de poder llenar el vacío que Ortega representa. Y que con la oposición, Nicaragua tiene futuro y así mismo vamos a conseguir lo que no hemos tenido en la historia de nuestro bicentenario que se cumple en septiembre del 2021, de tener una república independiente y posteriormente a eso recuperar lo que en estos 12 años o 13 años nos han robado. Lester, te agradezco por tu tiempo, tus comentarios. La ciudadanía será al final quien tendrá la última palabra en relación a las propuestas que están haciendo ustedes y que están haciendo también otras organizaciones políticas ya en lo que sería la cuenta regresiva de un proceso electoral que podría realizarse en noviembre del 2021. Hay muchas interrogantes, hay muchas inexactitudes. Al inicio de este 2021 hay muchas expectativas también de parte de la ciudadanía y será en un proceso electoral si es que acaso se realiza que se pueda determinar realmente si hay una opción viable para elegir entre la situación política que vive nuestra nación. Vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar más informaciones acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Vamos a abordar ahora temas económicos. El Instituto Nicaragüense de Turismo afirma que más de 300 mil nicaragüenses llegaron hasta los siete sitios turísticos administrados por el Intur durante la temporada de fin de año e inicio de este 2021. Pero ¿qué significó esto en términos de impacto económico para las pequeñas empresas o negocios turísticos en las zonas donde se encuentran o donde llegaron los veraneantes? Según la Cámara Nacional de Turismo que representa Lucy Valenti, hubo poco impacto principalmente en la ocupación hotelera. Lo que más se registró fue consumo en cuanto a bebidas. Veamos. Bien entiendo la información es visitaron los centros turísticos del Intur, ¿verdad? O sea, eso no significa que hubo más habitaciones que son los destinos turísticos del país. El reporte que nosotros tenemos es de que durante la Navidad pues realmente no hubo mayor ocupación realmente y para fin de año, lo que es el 31, 30, 31 primero, hubo algún nivel de ocupación particularmente en lo que es San Juan del Sur y sus playas. Estelí por la Ípica hubo una buena afluencia durante la Ípica en Estelí y Matagalpa y Inotega en la zona norte también para fin de año. Pero la ocupación hotelera en general fue baja, ¿verdad? Lo que tuvo mayor actividad digamos fue lo que es alimentos y bebidas. El reporte que tengo de los capítulos territoriales en otras zonas del país donde hay playas, ¿verdad? Por ejemplo, Poneloia, otras zonas de playa en el país, es que mucha gente visitó las playas pero que llevaban su propia comida. Entonces únicamente hubo algo de movimiento en lo que es bebidas, ¿verdad? En lo que son los ranchos, en las playas digamos populares, ¿verdad? del país. Pero que lo que es alimentos no se movió con la expectativa pues que se esperaba. Entonces en términos generales hubo algo de actividad, hubo algo de dinamismo, especialmente el fin de año, pero eso ayuda un poco, ¿verdad? A los ingresos de los pequeños empresarios, ¿verdad? Pero realmente no compensa para nada el bajo nivel de actividad turística que hubo durante el mes o durante el año en general. Doña Lucy, ¿qué expectativas tienen ustedes ya de cara al inicio de este 2021 y también la llegada del verano donde también el turismo en años anteriores se ha movido? ¿Hay alguna estrategia que ya tienen diseñada para apoyar a los empresarios? Es que mira, nosotros lo dijimos en nuestro pronunciamiento del cierre del año, o sea, mucho va a depender de lo que haga el gobierno, ¿verdad? Y para nosotros como sector turístico es clave la reactivación de los vuelos, la conectividad aérea. Nosotros no podemos planificar o planear ninguna estrategia si no tenemos conectividad. ¿Cómo vas a planear si no hay conectividad? Entonces, para nosotros, para poder planear y planificar estrategias necesitamos saber si el país se va a abrir a la conexión a los mercados en el mundo, ¿verdad? Y si vamos a tener conectividad para poder traer, empezar a traer de forma paulatina el turismo internacional. Entonces, realmente en este momento nosotros estamos a la expectativa, a la espera de ver qué decisión va a tomar el gobierno con relación a la conectividad aérea de Nicaragua. ¿Han conocido de algún tipo de acercamiento, diálogo entre las aerolíneas y las autoridades de gobierno, doña Lucy, de tal forma que se pueda superar pronto? Las aerolíneas han estado todo el tiempo anuentes, han estado abiertas, han enviado comunicación a las autoridades planteando la problemática que enfrentan. Lo que no ha habido es todavía una respuesta de parte del gobierno. Entonces, a raíz de las declaraciones que dio Bayardo Arce en diciembre en un medio de comunicación, esperamos que tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Ahora, en el mes de enero, de tal manera que si se reanuda la operación aérea, el sector pueda entonces realmente empezar a planificar estrategias para reactivar el turismo en el país. Siempre en temas económicos, la Alianza Nacional de Cafetaleros afirma que la retardación en cuanto a la maduración del grano hizo que esta cosecha de café correspondiente a este año haya sido o esté siendo bastante exitosa. Adicionalmente, los precios internacionales les están favoreciendo para la venta del producto. Veamos. Nos ayudó mucho la retardación de la maduración y el proceso lento de maduración que no ocasionó esa necesidad grande de trasladar café. Los municipios más afectados por los huracanes fueron Ginoteca y Nueva Segovia. Nueva Segovia, como ustedes saben, entra muy tarde a la cosecha. Entonces, eso va a permitir poder reparar los caminos. En su momento nos abocamos a las alcaldías, pero vos sabés que como eso fue algo imprevisto, ellos no contaban con el presupuesto ni tenían como su... Entonces, lo que hicimos organizaciones acuerpadas en Upanit, con SCAN, ACEN y la plataforma nicaragüense de café sostenible, gestionamos una reunión con el ministro de transporte en diciembre, donde le planteábamos la problemática que estábamos teniendo en los municipios de Ginoteca, específicamente Huigulí, San Sebastián de Yalí, El Cuá, Murra, Mozonte, Dipilto y Jalapa en Nueva Segovia para reparar los caminos. En ese momento se nos dijo que tampoco ellos contaban con ese presupuesto porque eso fue un imprevisto, pero se comprometieron a hacer lo posible para resolvernos el problema. Ya que ustedes saben que en esa zona de Ginoteca es donde sale la mayor cantidad de café. Sí, dimos seguimiento después de esa reunión que sostuvimos en Managua con el ministro de transporte. En diciembre ustedes también saben que se hizo una reforma al presupuesto del 2020, donde se destinó una partida para la reparación de los caminos. Nos concluyeron los periodos, cierre de fin de año, sin embargo en las comunidades cafetaleras donde el acceso era difícil, la comunidad se unió a productores, exportadores, comerciantes buscando cómo abrir los tramos que estaban cerrados o en otro caso facilitar en ese momento el pase de los vehículos. Esperamos que ahorita ya el gobierno que ya entró a trabajar el 4 de enero retome este trabajo y podamos garantizar la salida de la cosecha. Pero sí, se ha estado gestionando ante las alcaldías, ante el gobierno y esperamos que se nos dé respuesta a esa necesidad ahora que sí necesitamos trasladar nuestro café a los centros de acopio y a los beneficios secos. Doña Uralila, ¿cómo esperan terminar este ciclo productivo? ¿Qué proyecciones tienen? Mira, mantenemos las proyecciones de los 3 millones de quintales siendo optimistas. Los dos huracanes, las afectaciones que hubieron en las plantaciones por motivo de deslave, pérdida de plantas por las escorrentías fue mínimo. Nosotros valoramos en un 5%. La mayor afectación de los dos huracanes fue en la red vial. Pero nosotros mantenemos, como yo te decía, la maduración se nos retardó un poco. Eso contribuyó a que vos sabes que siempre en este, a finales del mes de diciembre a nosotros se nos caía entre un 10 y un 15% de la producción por los dos feriados, tres feriados, 7 y 8, 24 y 31, más las lluvias que siempre nos confluía con las lluvias. Eso nos daba una maduración rapidísima. Las personas se nos iban de vacaciones, los colaboradores, desde el 24 y regresaban hasta esta semana de enero. Pues con este retraso de la maduración, ese problema se resolvió y estamos optimistas. Otro factor que también nos tiene optimistas son los precios. Han estado reaccionando. El pequeño productor que por lo general vende su café en pergamino en el mercado local o en los centros de acopio está vendiendo su quintal de pergamino arriba de los 2.000 dólares, de los 2.000 Córdoba, perdón. Y entonces con eso ya él resuelve, recupera su inversión y queda un margen de ganancia. Ese es otro factor positivo que tenemos en este momento, a pesar de todo. Ahí teníamos a representantes de los cafetaleros en la zona de Matagalpa y Ginoteca. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Buenos días, estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy 5 de enero del año 2020 desde el Observatorio de Fenómenos Naturales. Les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Mantenemos siempre la presencia de frente frío que están afectando el territorio nacional. Hoy en este día amanecimos bastante bajas las temperaturas en la mayoría del territorio, incluyendo la zona de occidente y la zona del centro de Nicaragua con temperaturas muy bajas y al Pacífico Sur. Actualmente el frente frío número 24 sigue su desplazamiento de la península de Yucatán hacia Cuba. Esto es para el día de hoy y tenemos un frente frío corto que también viene descendiendo, que está localizándose ya en la parte del Golfo de México y la zona del frente frío 24 semistacionario en la zona de la península de Yucatán y el frente frío número 25 avanzando hacia la zona de México. Para el día de mañana miércoles el frente frío número 25 combinado con una masa de aire ya estará ingresando al territorio mexicano y el frente frío 24 ya estará desplazándose hacia la costa oeste de Cuba y también se mantiene semistacionario en el Golfo de Honduras y estará generando algunas condiciones de posibilidades de precipitación. El frente frío corto se mantiene cerca de la Florida. Para el día jueves 7 mantenemos que el frente frío número 25 combinado con una masa de frío seguirá su trayectoria hacia el Golfo de México y posteriormente a la península de Yucatán el cual estará generándose algunas condiciones de bastante incidencia de baja temperatura y posibilidades de lluvias ligeras y aisladas en chubacos sobre el territorio. El frente frío número 24 ya localizado en la costa de Cuba desplazándose hacia el este y el territorio de Centroamérica mantiene principalmente Nicaragua hacia Honduras de 1.012 a 1.014 milibares. 8 de enero el frente frío número 24 localizado al este se acerca el frente frío número 25 hacia la zona del Golfo de Honduras y este nos va a afectar bajando temperaturas y posibilidades de precipitaciones lunes, martes y miércoles la próxima semana y entre el día a día miércoles, jueves y viernes también posibilidades de precipitaciones por efecto del frente frío número 24 estas son las imágenes actuales que se mantienen sobre el territorio de Centroamérica el Caribe con nubosidades que puedan estar generando condiciones de posibles precipitaciones en el territorio nacional como de Centroamérica este es Nicaragua, se mantiene hoy al amanecer bastantes nubosidades que generaron bastantes condiciones de baja temperatura y posibles llovinas en las zonas del Pacífico Sur hacia el Caribe Sur de Nicaragua las temperaturas mínimas al amanecer 22-23 en la zona de Occidente de 20 a 24 en la zona de Managua hacia arriba Ocotal y la Somoto 16 grados centígrados en la zona de Estelí, Matagalpa, Ginoteca, promedio de 16 a 17 de Huaco a San Carlos temperaturas de 19 a 23 Muelle de los Bueyes hacia Nueva Guinea de 20 grados centígrados Triángulo Minero estuvieron las temperaturas de 19 a 21 grados centígrados 22 Bluefield, 22 Caraguales, 23 Bilwi las temperaturas máximas para el día de hoy de 32 a 33 occidente de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados Ocotal y Somoto 25 grados centígrados Estelí, Matagalpa, Ginoteca tendrán temperaturas de 23 a 24 Buaco hacia San Carlos de 26 a 29 grados centígrados Triángulo Minero de 25 a 26 grados centígrados Ayerayote hacia Nueva Guinea de 25 a 26 Bluefield 25 grados centígrados Caraguales a 25 grados centígrados y Bilbi 24 grados centígrados Por medio de vientos de ráfaga estarán localizados desde Ocotal hacia la zona de Huigalpa promedio de 57 kilómetros por hora y de Managua hacia arriba de 50 a 60 kilómetros por hora ráfaga ocasional En relación a las mareas en el Pacífico de Nicaragua estarán oscilando de 1.82 hacia 2.11 metros y en horas de la cuarta marea para en horas del atardecer hacia la noche con promedio de 2.22 a 2.27 metros de altura Recomendamos tener siempre precaución en relación a la baja temperatura andar abrigado protegerse la boca y la nariz con tapabocas mantenerse siempre con cuidado con los niños y los adultos mayores y en relación a las llovinas también mantenerse siempre protegido ante estas posibilidades de precipitaciones recordemos que tanto el frío como las temperaturas altas y las precipitaciones son indicadores de posibles alteraciones en relación a posibles enfermedades en las vías respiratorias Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les habló Agustín Moreira Muy buenos días En noticias internacionales las autoridades de El Salvador aseguran haber tenido un año histórico a la baja esto por los homicidios que disminuyeron que disminuyeron hasta en 1.076 menos que en el año 2019 así lo registraron autoridades de la Policía Nacional Civil de El Salvador El Plan Control Territorial cerró el año 2020 con una baja de 1.076 homicidios menos que el año 2019 sumando 30 días sin homicidios según los informes de la Policía Nacional Civil sin embargo en lo que va del año 2021 ya se registran 20 asesinatos ante esto el Vice Ministro de Justicia y Seguridad y Director General de Centros Penales Osiris Luna se pronunció en la entrevista de Hechos AM Sin embargo debemos de saber el promedio obviamente anual que hemos tenido y con el que hemos cerrado el mejor año de la historia del país prácticamente por cada 100 mil habitantes tener 20 homicidios cifras que jamás lo habíamos visto 3.6 homicidios diarios en promedio jamás habíamos tenido este tipo de datos cerca del 43 casi 44% a la baja en la extorsión más del 36% a la baja en personas desaparecidas podemos decir de que hemos cerrado con un gran año Centros Penales ha iniciado el Plan Cero Ocio Carcelario con el que se pretende que el 100% de los privados de libertad se involucren en actividades productivas como trabajo penitenciario ornato y limpieza educación apoyo a la comunidad arte y cultura entre otras actividades que les permitan a los 37 mil 226 internos la reinserción en la sociedad hacer el tema del Plan Cero Ocio porque obviamente la gente que está en este tipo de cárceles que lo estamos montando entonces en estas cárceles que hicimos montemos talleres y que todos se pongan a trabajar y los otros en las cárceles de seguridad que hagan limpieza que hagan todo ese tipo de cosas en estos penales que vamos a hacer ponerlos a trabajar en función de la población y del gobierno que hemos hecho hemos hecho mascarillas para la Policía Nacional Civil para el ejército se las hemos entregado para nuestro mismo personal los mismos bueno los internos hicieron el uniforme de los custodios solo la tela compramos nosotros los privados de libertad han recibido capacitaciones para la ejecución de trabajos como pintura limpieza y renovación de las instituciones públicas como hospitales centros escolares y comunidades noticiero hechos Melisa Galicia siempre en noticias internacionales los cubanos se encuentran preocupados por lo que se denomina una reforma económica esta reforma contempla aumento en los salarios de los trabajadores de Cuba pero a su vez hay incremento en los precios de los productos de la canasta básica veamos los cubanos se enfrentaron el lunes a su primer día hábil tras el inicio de la reforma económica que contempla un fuerte aumento del salario mínimo de 525 por ciento antes el sueldo era de 17 dólares y ahora será de 87 pero también habrá una alza generalizada de precios de un 160 por ciento por lo que los habitantes de la isla están preocupados sobre todo por la subida de la canasta básica y la electricidad no me alcanzó el dinero porque venía y el cambio es muy brusco o sea es bastante la diferencia de lo que uno pagaba antes y de lo que tiene que pagar ahora entonces a mí misma me subieron el salario pero creo que tampoco o sea al ser tan grande la diferencia no me alcanza no me va a cansar vaya lo estoy previendo además desde el 1 de enero se eliminó el peso convertible o CUC que equivalía a un dólar el cambio se efectuará en un plazo de seis meses y luego prevalecerá el peso cubano CUC la moneda en que se pagan los sueldos y se cobran los servicios ahora 24 CUC serán equivalentes a un dólar en la calle la unificación de sus dos monedas causaba confusión hay un cartel que dice que no se acepta CUC no entendemos eso por eso que está el banco como está la cabeza como está si estamos luchando por el aislamiento que las personas estén aisladas entonces siguen las cosas peor de acuerdo con el gobierno el sueldo mínimo de 2.100 pesos cubre poco más de una canasta básica aunque los especialistas advierten que ese cálculo se realizó en junio de 2019 antes de que llegara la pandemia y la fuerte escasez de productos durante 2020 además según analistas las medidas tomadas por el gobierno pueden desencadenar una inflación por encima de lo previsto y no prevé el acceso a dólares que muchas familias reciben del exterior para realizar compras básicas el doloroso ajuste económico ocurre tras el desplome del PIB de 11% en 2020 provocado por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense bajo la administración de Donald Trump en otras informaciones ahora de carácter nacional el movimiento comunal nicaragüense hace un llamado a la ciudadanía a no botar basura en las playas esto para evitar más contaminación en cuanto a nuestros recursos hídricos veamos si nos preocupa bastante el hecho de que la gente en lo general expresa o mantiene un relajamiento en relación al cuido de su salud e incluso hasta la protección del medio ambiente por ejemplo hemos visto como en este en estas vacaciones de fin de año bueno mucha gente acudió a las playas pero además de el descuido en cuanto a la protección de su salud particularmente frente al COVID hay un deterioro o una afectación muy seria al medio ambiente en cuanto a una cantidad a una inmensidad de plástico de poropla que quedó en las playas incluso en algunos casos vidrio pero nos preocupa seriamente el poropla el plástico dejado en las playas que afecta seriamente el ambiente la naturaleza incluso la fauna marina porque este plástico va para adentro una vez que entra la marea se lleva el plástico y entonces aquí es donde viene la afectación seria a todos los ecosistemas marinos incluso costeros en este sentido pues un llamado a la población nicaragüense particularmente aquella que tiene esa posibilidad de acudir a las playas para efectos del cuidado y de la responsabilidad ciudadana frente a su salud frente a la salud de la gente en la comunidad y frente a la salud del medio ambiente o de la tierra pero igualmente nos preocupa ese relajamiento en cuanto a la situación de la pandemia en este caso del COVID es claro de que la condición no está como en la primera ola pero todo indica de que estamos frente a una situación bastante difícil en cuanto a la posibilidad real valga la redundancia de un siguiente de una siguiente ola ya en algunos casos hay algunos brotes ya los expertos incluso el ministerio de salud está informando de más casos de neumonía incluso en algunos casos muertes y por tanto tenemos la responsabilidad frente a ese descuido en lo general que estamos teniendo relajamiento en distintos en distintos componentes de la vida y del cuido de asumir las medidas que hemos asumido durante todos estos meses vinculadas a la prevención no tenemos que descuidar el lavado de manos el uso de la mascarilla el distanciamiento e incluso estamos claros que en Nicaragua tienes que salir a trabajar pero no estar saliendo por puro gusto en este caso tenemos que mantenernos en la casa en lo posible estando claros de que tienes que salir a buscar la vida de tal manera que el movimiento comunal nicaragüense se esté llamado a la gente en las comunidades en los barrios a la red comunitaria brigadistas promotores líderes comunitarios para efectos de mantener el llamado permanente a nivel de vecinos a nivel de barrios y no descuidarnos frente a ningún tipo de enfermedad pandemia COVID e incluso no descuidar la salud del medio ambiente hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces que pase una excelente tarde gracias